¿Y yo estaba cómo? Hola chicos, ¿queréis ser amigos? No tengo amigos porque soy pobre y fea. Por supuesto, y tú no eres fea. Y no importa si eres pobre. Gracias. Edad, nombre y cara revelan. Así que lo sabemos. ¿Nadie es un niño? Sí. O yo primero. Guapo. Lindo. Papá. Mi turno. Bonita. Atractiva. Mi turno. Hermosa. Linda. Preciosa, mi amiguita. Ok, mi turno. Guau. Bonita. Bien. Ahora la edad y el nombre revela. Soy Charlotte y tengo 17 años. Soy Naven y tengo 18 años. Soy Tiana y tengo 17 años. Soy Carolina y tengo 17 años. Entonces, ¿quieres jugar a Dahoud? Sí. Ueme, Charlotte, no te he preguntado. Oh. Solo deja que se una. Bien. En Dahoud. Charlotte, ¿puedes venir conmigo? Claro que sí. Oh. Chicos, chicos, Charlotte me golpeó. Dios mío. Amiga. ¿Qué pasa con ella? Golpeámosla. Vamos. Charlotte 9495 dejó el servidor. Sí, se ha ido. Mucho mejor. Al día siguiente. Hola, chicos. ¿Pueden darme Robux? Uh, no, lo siento. No tengo ningún Robux. Igual. ¿Y tú, Charlotte? Uh, sí, tengo algunos. Bien, dame 100.000 ahora. Ueme, solo tengo 50.000. Bien. Dame 5-0-0-0-0-0. ¿Qué? No, solo puedo darte 10.000. Chicos, ella es tan egoísta. Ella no me dará 50.000. Dale 50.000 ahora. Charlotte, ella ni siquiera tiene ningún Robux. Así que, dale. Solo puedo darle 10k. Solo da 50.000. No se siente mal. Dale o estamos terminando esta amistad. Bien. Da 50.000. Voy a comprar ahora. Mente, Dios mío. No, gracias. Hola, chicos. ¿Os gusta? Perfecto. ¿Tu avatar es mucho mejor que Charlotte ahora? Uh. Ja, 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 celosa, Charlotte. De todos modos, chicos, ¿quieren reunirse? Sí. De acuerdo. Encontrémonos en la calle asterisco 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 asterisco. ¿Dónde están? Oye, ¿eres Charlotte? Uh, sí. ¿Eres Carolina? Sí. Corta el pelo. ¿Por qué te cortas el pelo, Carolina? No es nada. Sosten esta tijera por mí. Está bien. Shora. ¿Estás bien, Carolina? Dios mío. ¿Qué está sucediendo? Chicos. Charlotte me cortó el pelo. Je. Dios mío. Charlotte. ¿Te has vuelto loca? Je. Yo no le corté el pelo. Sí, lo hiciste. Tenemos pruebas. Ahora estás literalmente sosteniendo una tijera. Ella me la dio, chicos. ¿Por qué no me creen? No te creemos porque primero, la golpeaste en Dahoud. Y segundo, no le das 50.000 Robux. Así que significa que estás celosa. Pero. Cállate. Ahora estamos terminando esta amistad estúpida. Ajá. Adiós, perdedora. El día siguiente. Hola, chicos. Estoy recibiendo Robux. ¿Puedo tener algunos? Sí. ¿Y tú? ¿Naven? ¿Quieres un poco? No es necesario, pero gracias. Da 10.000. Ajá, mi guta. ¿Por qué solo 10.000? Oh. Da 100.000. Amiguita, Dios mío. ¿Solo 100.000? Carolina, creo que es suficiente para ti. No. No lo es. Da 500.000. Chica, solo 5.000. 0.000. 0.000. ¿No tienes dinero? Carolina, es suficiente. Ahora solo tengo 50.000. Uf. Bien. Naven, ¿podemos chatear en privado primero? Seguro. Ángel está actuando raro. Sí. Ella nos trató ahora como trató a Charlotte antes, ¿no? Sí, quiero que Charlotte vuelva. Lo mismo. ¿Y si Charlotte no estaba mintiendo? Tengo una idea. ¿Qué es? Vayamos al lugar donde nos reunimos ayer y pidamos la grabación del cámara. Gran idea. ¿Puedo ayudarle? Hola. ¿Podemos ver esa grabación? Claro. Mira las imágenes de CCTV. Dios mío. No puedo creer que no hayamos creído a Charlotte. Tenemos que hablar con Carolina ahora. Carolina, ¿cómo pudiste? ¿Qué? Deja de actuar como si no hubieras hecho nada. ¿Qué hice? Hiciste que pareciera que Charlotte te intimidó. Pero ella no lo hizo. Sabemos Soto lo que pasó. Esperen, chicos. Puedo explicar. No puede si Tiana recuperará sus Robux. Obtiene Robux el usuario Carolina-lover93. Dios mío. No, no puede estar sucediendo. Dios mío, mi avatar. Y esto también significa que nuestra amistad ha terminado. Adiós. Espero que te metas en el infierno. Extraño a Charlotte. Lo mismo. Vamos a decirle lo sentimos. Am. Charlotte. Lo sentimos mucho. Sí. No sabíamos que Carolina te había hecho eso. Espero que podamos ser amigos de nuevo. Uno, ya no confío en ustedes después de que me obligaron a darle a Carolina 5-0-0-0-0 que eran todos mis Robux. Espera. No puedo creer que la hayamos obligado a darle todos sus Robux a Carolina. Me siento tan mal. ¿Qué fue lo que me pasó? Agh, esto es tan molesto. Tengo que vengarme. Hacer una nueva cuenta. Ahora tengo que cambiar mi voz. Perfecto. Hola chicos, queremos ser amigos. Mi amigo acaba de romper conmigo y se siente solo. Por supuesto, también nuestro amigo rompió con nosotros. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Hola. Lo siento. Mi perro estaba tratando de comer mi comida. Y soy Carmen. ¿Y vosotros? Bonito nombre y yo soy Tiana. Y yo soy Naven. ¿Quieres hacer la revelación de la cara? Sí, supongo. Bien. Yo primero. Guapo. Atractivo. Gracias. Muy bien. Mi turno. Linda. Yo quiero decir bonita. Tu turno. Hola. ¿Estás ahí? Oye, hermanita. Puedo tener una foto tuya. De acuerdo. Espera. Gracias. Lo siento. Dios mío. Yo estaba haciendo la comida para mi perro jajaja. Está bien. Guapa. Gracias, papá. ¿Pu? Bien. Gracias. Esperen, chicos. ¿Pueden darme algunos Robux? Claro. Cualquier cosa por ti, guapa. Celosa. Da 100.000. ¿Más, por favor? Sé mi novia primero. Por supuesto. Me encantaría a mi guapo papá. Da 600.000. Más, papi. Sí. Mi bebé da 900.000. Más, papá. Am. Qué celosa. Da un millón. Bien. Gracias, papi. Navin. ¿Podemos charlar en privado primero? Claro. Navin. Creo que te está aprovechando. No. No es así. Solo está celosa. Suspira realmente me gustaba. Ey, Carmen, nena. ¿Quieres tener una cita? Sí, papi. ¿Puedo unirme? Ja, ja, ja. No, no puedes. Solo yo y papá Navin. Sí, eso es triste. Ve a buscar tu propia cita. Apuesto a que no puedes encontrar una. Oye, hermana. ¿Qué? ¿Puedes ir a una cita por mí, por favor? Uh, ¿por qué? Por favor, hermana. Bien. Bebé, ¿estás lista? Uh, sí. Bien. ¿Nos vemos? Ah, soy tan tonta. Debo confesarle pronto. Hola, nena. Oye. Espera, ¿por qué ha cambiado tu voz? Eh. Oh, creo que no es nada. Por cierto, ¿ese es tu nombre? Bebé. ¿Lo conoces? ¿Por qué me llamas nena? Pú, estás actuando raro. Eh, no lo soy. Eres tú. ¿Por qué me estás llamando nena, chico? ¿Qué pasa contigo, nena? Chico, ¿puedes dejar de llamarme nena? No, ¿soy tu novio? Dios mío. No lo soy y ya tengo novio. Dios mío, nena, ¿quién es tu novio? Deja de llamarme nena. Y soy la novia de Daniel. ¿Quién es Daniel? ¿Nena? Mi novio. ¿Pero yo soy tu novio? No, estás loco, no soy tu novia. Deja de hacer esta broma. No estoy bromeando y ni siquiera te conozco. Adiós, estúpido. Espera, nena, Dios mío. Uf, ella es tan molesta. Hola, nena. Eso fue tan divertido. G. Dios mío, ¿qué dices? ¿Fuiste literalmente tan malo conmigo? Espera, ¿qué? Eh. Hermana, ¿qué has dicho? Dije cosas malas porque me estaba haciendo sentir incómoda. Dios mío, ¿están fuera de su mente? Bye. Al menos hice lo que dijiste. Cállate, él va a romper conmigo ahora. Fin.